Con mucha seriedad, El Hijo del Rayo pone a la disposición del PRI, el PAN y el PRD su próximo manual que se llama ¿Cómo ser oposición cuando pierdes la elección? Bien, este va a ser un despacho de consultoría en el cual van a poder entrar en catarsis los PRIistas, los PANistas, los PRDistas, que van a perder la presidencia de la República, muchas gubernaturas, muchas diputaciones, Senado de la República, por supuesto, alcaldías en la Ciudad de México y anexos. Muy bien, nosotros que somos expertos en la resistencia y en la oposición, pues les tendemos la mano a todos ustedes porque les podemos dar algunos tips para que no tengan ustedes pues ese sentimiento tan horrible que se siente cuando te patean y te humillan los que ganan, porque a diferencia de ustedes, la gente de Morena, no les vamos a hacer eso, pero sí entendemos que ustedes requerirán del apoyo y soporte de expertos en oposición. A ver, nada más, el asuntito es si tenemos tiempo. Si tenemos tiempo y tenemos ganas de voltearlos a ver en ese momento, les ayudaremos. La mano está extendida, si la agenda lo permite.